Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Información en estos momentos aquí en el distrito de Los Olivos, exactamente en la cuadra catorce de la avenida Mayolo, cerca del mediodía, delincuentes totalmente armados con armas de fuego, con chalecos inclusive de la policía, ingresaron a este agente bancario para poder llevarse gran suma de dinero. A estos, Claudia, a estos delincuentes no les importó la presencia, si es de adultos mayores, inclusive algunos niños que estaban dentro de la agente bancario realizando diferentes operaciones, ¿no? Hay fuerte contingente policial de diferentes unidades de la división de robos de la DIRINCRI, aquí del distrito, que están analizando, ubicando, logrando ubicar a estos sujetos. Justo lo que nos mencionan, los vecinos son cerca de cinco sujetos a bordo que estuvieron dentro de un vehículo. Ellos se estacionaron prácticamente en esta avenida Mayolo, bloqueando la vía, ingresaron raudamente, golpearon al seguridad del banco con la cacha de la pistola en la parte de la cabeza, quien ya ha sido atendido por el cuerpo médico y se llevaron cerca de gran suma de dinero de las cajas fuertes que tenía el banco, ¿no? Aún es materia de investigación, este, Claudia, nosotros permanecemos aquí en el punto porque cuadras más adelante ha sido abandonado el vehículo que fue parte de este atraco que han cometido acá en el distrito de Los Olivos. Compañeros, es la información que mantenemos aquí en el distrito de Los Olivos. Claudia. Gracias, Joel. Vamos a estar atentos a la actualización que nos va a traer acerca de este caso un asalto, una agencia bancaria en Los Olivos, como lo manifestaba nuestro corresponsal. Son delincuentes que utilizaron chalecos de la policía para ingresar a este local ubicado precisamente en Los Olivos. Sin duda, las cámaras de seguridad acondicionadas, tanto en el banco como las cámaras que se puedan localizar alrededor, van a determinar este caso. Les informes que nos va a traer acerca de este caso,